Señores, yo lo único que le voy a pedir es que estén aquí con un corazón abierto, con una mente en blanco y a disfrutar a mi estilo. Así que a gostar y que empiece la fiesta. La doctora Tania Medina celebra su 40 cumpleaños y la presentación oficial de su fundación con una gran fiesta temática inspirada en la Met Gala de Nueva York. Yo estoy muy feliz porque no solo es la celebración de mi cumpleaños, también vamos a hacer un anuncio muy importante. Entonces aquí quiero presentarle a alguien muy importante, es mi cómplice junto con Joel Reyes, el diseñador. Él es Eddie Gómez, el estilista que hemos elegido todos estos looks para esta noche tan especial. Cada uno representa un momento muy especial en el Met Gala. Les cuento un poquito a la gente de qué trata. Ese Met Gala es Fashion Icon, Come Back to the Red Card. Este es el primer vestido con el que la doctora va a llegar a la alfombra roja en unos minutos. Es inspirado en Dolce & Gabbana, lo utilizó Blake Leafley. Y hay un detalle que se mandó a hacer para la doctora, es una tiara con aplicaciones de cristales que replica exactamente esta pedrería del corset. Su favorito es este, honestamente. Lo voy a decir, lo siento. ¿Tú crees? Sí, lo que pasa es que este vestido, y tal vez con las muertas de cámara, a Tania le encanta porque la sobrefalda que tiene. Primero tiene un poema de Pedro Mir, un escritor, poeta dominicano importantísimo. Y encima de, tiene tres mariposas que representan las hermanas Mirabal. Este me gusta mucho porque este es con el que voy a bailar. Lo que a mí me gusta, estos más atrevidos. Este es uno de ellos. La verdad es que esto lo voy a mostrar así, a grosso modo. Está completa la falda hecha en pedrería, en flecos plateados, con unos coraos que están súper de tendencia. Este es Jonsuit, rojo en velvet. Ya luego lo van a ver mejor, va con unas botas rojas, con unos guantes. A mí me encanta, pero es porque fue el Jonsuit que utilizamos para anunciar en Billboard que la doctora había sido. Número uno en monitor latino con nuestra bachata Pop, Inamórate de Ti. Una producción de lujo con invitados que echaron mano de su imaginación para cumplir con el dress code. Contento de celebrar un año más de vida de mi amiga Tania Medina, es así con una plástica espectacular. Y estoy vestido de tera de Versace. Bueno, Lucía Maldonado fue mi stylist y la verdad es que me encantó. Me salvo un poco de mi zona de confort porque la verdad es que yo nunca ando con transparencia, pero como dijiste, me siento muy segura y me encanta, me encanta. Yo creo que esto es una combinación entre Angelina Jolie y la estatua de la libertad.